Pan del peregrino, pan pan para el camino Cántele y alábele eternamente Hola, soy Emanuel Jesús Nostrosa Mamani Soy de la parroquia de San Jerónimo De la vicaría número 3 Y te has dado cuenta que te estás desperdiciando La educación de catequista es complicada Porque yo al inicio no quería ser catequista Cuando terminé el programa de confirmación Lo único que me gustaba hacer en parroquia Era ayudar en la parroquia, participar en parroquia En ayudas sociales, pero no quería ser catequista Y cuando estaba en los sacramentos como catequista Solamente era por obligación Hasta me obligaban a ir a retiros de catequistas Porque no me gustaba ser catequista Hasta que conocí en un retiro a la hermana Maribón Que era de Ecuador y que pertenecía a las misioneras eucarísticas de Nazaret La cual ella, gracias a ella Me incentivó a ser catequista Y a vivir mi vocación como catequista Y le doy muchas gracias a ella Un anécdota que tengo como catequista Fue en la semana de internado de catequistas En el Convento de Ocupa Donde una vez nos tocó hacer limpieza Y a mí me mandaron a limpiar las chancherías Porque yo soy un catequista revoltoso Un catequista que no sigue órdenes Y es muy difícil que siga órdenes Entonces por ser muy revoltoso Me tocó limpiar chancherías Con otros dos catequistas Que éramos los más chacoteros o revoltosos De la convivencia Un mensaje para los jóvenes Como dice el Papa Francisco Los jóvenes caminan mucho Y tienen que hacerlo Pero son los viejos que conocen el camino Tres cosas principales Uno Sean ustedes mismos Dos Vivan en comunión Y tres Lo básico y lo esencial De todo buen joven Que desea ser catequista Vivan el Evangelio Les invito Es una aventura loca Una aventura Que no te cambia Tu modo de vida Te cambia el modo de ver la vida Que es muy distinto Paz y bien Alimento para el corazón